Ayer lo hicimos y hoy lo reiteramos, vamos a ver qué hacemos en razón de la solicitud de subsidio porque es imposible que el instituto viva sin él, todos los institutos están subsidiados, lo dije ayer, una papa caliente, muy caliente, se desnudó el instituto por muchos tiempos, que se ocultó, vaya yo creo que es la coyuntura y la circunstancia que vive el país, un combate frontal a la corrupción, a la opacidad, a la ineficiencia, a la ineficacia, y no queda otra puerta, es la única, decir la verdad y reconocer que el instituto vive un histórico déficit de 3.059 millones de pesos que no reportaron los patrones de todos los organismos que están dentro del instituto durante 54 años, o sea, hay ese dinero recuperado, es una iniciación correcta como para que los trabajadores de todos los organismos podamos platicar en ver qué más hacemos para rescatar el instituto. Todos los institutos están subsidiados, el Issste, el INSS y los Issste locales, no es un tema decir, es que el subsidio que tiene Sonora, que me den uno que no tiene, o sea, el Estado tiene que a fuerza mantener la seguridad social, es recuperar la liquidez que no tiene el instituto para poder que la seguridad social no se detenga. Gracias.